Música Amigos estamos pues ahora si que con un grupo muy bien vestidito muy bien organizaditos, como se llaman Nosotros somos los Fajadores de Sinaloa y venimos esta tarde aquí a premios de la calle para, venimos como invitados y pues a ver que pasa allá adentro Muchas felicidades porque luego luego que se ve que están muy bien plantaditos, como se llama el tema en promoción y el nuevo disco que están promoviendo El disco, gracias a Dios sale como en aproximadamente tres semanas, el primer corte que vamos a meter se llama Dinero para los Placeres es una composición de aquí de nosotros, del grupo vienen seis inéditas y seis covers ahí se los recomendamos a toda la gente que nos apoye y antemano gracias a toda la gente que nos ha apoyado y aquí andamos en el ambiente echándole ganas, gracias, gracias por todo Un saludo por favor para Televisa Mexicali André, pues un saludazo por ahí para Televisa Mexicali y aquí estamos los Fajadores de Sinaloa a la orden, ya saben Quiero el gritito, eh y ellos son ¡Los Fajadores de Sinaloa! Que sale parejito